El repertorio de la rama Vamos a hacer el solongo gitano Que ya varios deben de saberlo Así que pueden aprovechar de practicar con nosotros Bueno, ahora vamos a partir con el primer paso Vamos a los pies Contamos cuatro tiempos y dice Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro y uno Bien Ahora al paso que hicimos ayer Vamos a agregar en los brazos Recordemos el paso Contábamos cuatro Decía un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro y uno Los brazos El brazo derecho en este caso Va a subir lentamente A medida que voy desarrollando el paso Hasta terminar En una pose Sería un, dos, tres, cuatro Dos Tres Cuatro Y paro Con los pies Sería de esta forma Un, dos, tres, cuatro Dos Tres Cuatro Y uno Y con la música Sería así Uno Dos Tres Cuatro Y ponme un Y mande la línea Bueno Vamos a agregar ahora Otro paso Este es un paso Que se hace en círculo Va marcado Y los pies son De esta forma Terminamos acá El paso anterior Y dice Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cierro Un poco más seguido Sería Solo pies Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Sí? Los brazos acaban Moviendo la falda Ya estamos en la pose Dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ojo aquí Siete Levanto el brazo Y el pie Y cierro Ocho Y con la música Esto va a sonar Y se va a ver De esta forma Y con la crema De la li Y con la crema Y con la clavina De agua Con la crema De la li Y con la clavina De agua Cuando fuiste No vivía Practicando Por la crema De la blanca ¡Gracias!